Cuando vayas a los cabos, a Cancún no amas hablar Debes de tener cuidado a quien te vas a ligar Primero pide los datos de su IP para llegar O sea que al siguiente día salga que es menor de edad No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Que por andar enfiestado olvido ese requisito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Por un poco hoy quedé encaulado como un pobre pajarito Y ponte abusado chiquito Que no te pase lo que al negrito La 0-3 no la aceptes, ya dejo de ser legal Y en un descuido los jueces te la pueden rechazar Si no oyen el requisito no te arriesgues por piedad Mejor piénsalo dos veces o la puedes pasar mal No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Que por andar enfiestado olvido ese requisito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Por un poco hoy queda encaulado como un pobre pajarito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Que por andar enfiestado olvido ese requisito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito Por un poco hoy queda encaulado como un pobre pajarito Por un poco hoy queda encaulado como un pobre pajarito Por un poco hoy queda encaulado como un pobre pajarito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito No quiero que a ti te pase lo que le pasó al negrito